Gran actriz de reparto, nació en España y en su infancia viajó a Argentina. Debutó en teatro junto a Jerónimo Podestá, y luego con reconocidos actores como Florencio Parravicini, Roberto Casaux, Enrique Muño, Luis Arata, Elías Alipi, etc. En sus comienzos realizó un buen papel en la obra teatral Las de Barranco. Compuso excelentes personajes en cine, medio en que debutó en 1939 en Mandinga en la Sierra, de Isidoro Navarro, y ese mismo año interpretó a la madre de Así es la Vida. También ese papel lo cumplió años después en los martes, Orquídeas y Adolescencia. A fines de esta década participó en La Casa del Recuerdo, melodrama protagonizado por Libertad Lamarque. En 1941 actuó con Amelia Benz y Tito Lusiardo en Novios para las Muchachas, donde también estuvieron las hermanas Legrán. Y al año siguiente interpretó a una solterona en La Maestrita de los Obreros. Incursionó en las dos versiones de La Pequeña Señora de Pérez, con Juan Carlos Torrí, en Las Tres Ratas y la Orquídea compuso a una tía y en 1949 integró el elenco del filme en Homenaje a Carlos Gardel se llamaba Carlos Gardel, de León Klimovski. Además incursionó en la comedia en películas como Esposa Último Modelo, donde acompañó a los protagonistas. Trabajó con los directores más prestigiosos de la época y en diversos sellos cinematográficos. De presencia de apoyo, en comedia y drama, acompañó en varias oportunidades a Enrique Muño, con quien formó rubro. En teatro tiene una larga carrera, destacándose su labor en Bésame, Petronila, etc. Luego de filmar La Dama del Millón falleció el 23 de agosto de 1956 en Buenos Aires a los 64 años. Estuvo casada con Arsenio Meri.